Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinefilo Americano. Hoy vamos a hablar de Rompan Todo, la nueva serie documental de Netflix que relata la historia del rock en América Latina. Para ello, estamos en comunicación con su productor periodístico. Él es Manuel Buscalia. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, todo tranquilo, encantado de tenerte acá como invitado para hablar de Rompan Todo. No hace falta dar muchas explicaciones, porque bueno, sabemos lo que es el rock, sabemos lo que es un documental, sabemos lo que es Netflix, no hace falta explicar en detalle ese tipo de cosas. Pero sí, me gustaría saber, ¿cómo definirías vos a esta serie? Sí, mirá, Rompan Todo para mí es como una especie de enciclopedia que trata de contar la historia del rock en América Latina a través del paso del tiempo y de cómo el contexto socioeconómico y político en los distintos países de América Latina lo afectaron de distintas maneras, desde impulsándolo, censurándolo y cómo el rock sufrió distintos tipos de reconstrucciones a la hora de enfrentarse a todo esto, al contexto que había en cada país. Un poco es eso, digo, es una serie documental de seis episodios en los que a través de testimonios de artistas se trata de reconstruir la historia del rock en español. Y me interesa saber, ¿cómo fue que llegaste a participar de este proyecto? Uf, mi llegada del proyecto fue un poco de búsqueda mía y un poco de destino, básicamente, porque en 2018 yo me quedo sin trabajo, yo trabajaba en el canal de la ciudad y trabajé ahí cinco años, hice un ajuste más político que económico y echó a mucha gente, yo me quedé afuera y en ese momento con algo de plata que tenía ahorrada, dije, bueno, había unos festivales de música en Nueva York, yo estaba colaborando, ya escribía para Rolling Stone, era colaborador en ese momento, y dije, bueno, nada, voy a irme para allá en plan de búsqueda, no sé, de contactos, búsqueda laboral, despejarme un poco porque había pasado unos meses complicados, desempleado, y también a la vez como una especie de riesgo porque no es que me quedaba mucha plata más, medio que fue como una apuesta, digamos. Y fui para allá y en un recital de The Voice, la banda de Julián Casablanca, es el cantante de Strokes, el grupo paralelo que tiene, conocí a Nico y a Piki, el director y el productor ejecutivo de la serie, de casualidad los escuché hablando de una productora, no sé qué, y me acerqué y les dije, ¿qué hacen dos argentinos acá? Me di cuenta que eran argentinos, nos pusimos a charlar, les dije que era periodista de música, charlamos de música, quedamos buena onda y nada, me comentaron que iban a hacer un proyecto sobre el rock en América Latina y demás, y como que necesitaban a alguien que, nada, que sea periodista, un periodista que sepa de música, que tenga contactos, qué sé yo, quedamos buena onda, y así empezó todo en, ¿cuándo fue? En junio de 2018, claro, fue justo el 6 de junio, que a las 12 fue, o el 7 de junio, día el periodista era acá. Y nada, quedamos en contacto, los ayudé, a ver, a partir de ahí como que ellos vieron mi trabajo, los empecé a ayudar con algunas cosas de otros proyectos y demás, y bueno, cuando surgió el documental, ellos ya venían con la idea, cuando se confirmó que iba a ser para Netflix y demás, que había un presupuesto, me llamaron y me contrataron para que sea el periodístico. Y ahí empezó la aventura de, nada, bueno, primero la preproducción y todo, y más, pero después de eso, como que en 2019, empezó toda esta loca aventura de conseguir estas 96 entrevistas que pueden ver en el doku, que fue una especie de desquicio, no te puedo explicarse lo que fue en mi vida. No, me imagino, ¿esta es tu primera experiencia en una producción de estas características? Sí, sí, yo, a ver, ya tenía experiencia en radio, en tele, en gráfica como periodista, pero nunca había hecho un documental ni había estado involucrado en nada similar a esto, no, tampoco, fue como empezar jugando en primera, porque una producción a escala increíble en toda Latinoamérica, en España también, nada, fue como, como te digo esto, empezar en primera, y por eso tuve una presión tremenda de, che, pará, voy a poder conseguir esto, porque, no sé, yo tenía contactos en Argentina, hasta en algo en Chile, en México, pero después, no sé, había países como Colombia, Venezuela, en Estados Unidos, que yo no sé, no tenía muchos, tenía contactos ahí, entonces era bueno cómo iba a ubicar a este artista, porque no solo eran artistas conocidos, sino artistas por ahí de los años 60, que, que digo, no sé, que no tienen una página web, que no están en Instagram, nada, fue difícil, la verdad, fue difícil, y cuando empecé, me, 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 estaba nervioso, y me preguntaba como, bueno, si lo iba a poder hacer. Bueno, ahora contanos un poco, muy por encima, obviamente, porque sé que son muchísimos los entrevistados, pero, en lo personal, ¿cuál fue el que más te sorprendió cuando lo conociste, si es que no lo conocías antes, no? Sí, sí, también, mirá, algo que comenté un par de veces en algunas entrevistas, es que a muchos de los artistas, sobre todo a los de Argentina, yo ya los había entrevistado a casi todos, la verdad, por eso, por mi trabajo en Rolling Stone y en otros medios de música, yo tengo 30 y hago periodismo de música desde que tengo 18, 19, entonces, ya son muchos años. Mirá, entre los entrevistados, si la gente lo sabe, están desde, no sé, Charlie García, Fito Páez, Andrés Calamaro, León Vieco, Gustavo Santolalla, que también es productor ejecutivo de la serie, hasta, no sé, El Matón Policía Motorizado, está Mon Laferte, está Juana Molina, Ilizarazu, Fabi Cantillo, Julieta Venegas. Mirá, el entrevistado más joven, por ejemplo, es Vos, que aparece ahí, hablando de algunas bandas, porque también, a ver, hay muchos artistas que, mucha gente se pregunta, bueno, pero esos artistas, no sé, son del rock, no son del rock, para mí igual es una pregunta anticuada, ¿no? Pero más allá de eso, y lo que pasa en el documental es que hay muchos artistas hablando de las influencias que tuvo el rock, porque más allá de las historias de músicos en sí, de las bandas, el documental cuenta la historia, trata de contar, por lo menos, la historia del rock. Entonces son artistas, hablando del rock y de otros artistas, más que de ellos mismos. Y después, como dijiste, a ver, había un músico que quise entrevistar siempre, que nunca lo había hecho y que pude conocer, te cuento un poco, yo conseguí las entrevistas y preparaba los cuestionarios junto a Piki Talarico, el director, y con Nico Gelburt, el guionista, Piki era el que hacía las entrevistas, casi todas, y en algunas situaciones particulares, yo, hacer cosas, o tuve que hacer alguna yo. Y después, bueno, en el caso de Fito, empezamos a producir la entrevista en marzo de 2019, pero lo que pasaba es que él estaba haciendo su disco nuevo, La Conquista del Espacio, el último disco que sacó. Entonces, nada, entre grabaciones, shows y demás, era imposible, no podíamos coincidir en la agenda de él. Y se terminó dando en septiembre del año pasado, que viajamos a Los Ángeles, porque él estaba grabando el disco ahí, así podíamos hacer la entrevista, y nada, fue una charla como de dos horas, estuvo buenísima, nada, lo pude conocer a él, que es como un artista para mí legendario también de rock en español, y de Argentina. Hacía un montón, no sé, el encuentro con Charlie también fue increíble, que yo ya lo había entrevistado y lo conocía por Rowling, pero también, como que de repente también a la mayoría de los músicos los entrevistamos en su casa, entonces de repente con la intimidad, ¿no?, de todos los artistas, dónde viven, cómo viven, nada, también eso fue una gran experiencia. Por supuesto, pero además de todas esas entrevistas que se realizaron exclusivamente para este documental, está la inclusión de otras notas que son material de archivo, de aquellos artistas que ya no están entre nosotros, físicamente, ¿no?, porque obviamente su música nos va a acompañar para siempre, y me gustaría saber, con el debido respeto que todos ellos merecen, vos, en lo personal, si tuvieras que elegir a uno de ellos, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar? Es fácil. A ver, no sé si lo vas a saber ahí. No sé, no sé, no sé, no sé si, a ver. Sí, 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 ya está, ya está, ya se respondió. Ya se respondió. Fuerza Natural. Mirá, obviamente la verdad que me hubiera encantado entrevistar al flaco de Spinetta, en mis respetos por siempre, pero si tuviese que elegir uno, me dirijo a Gustavo Cerati, de hecho, si bien no tuve la oportunidad de entrevistarlo a él, sí entrevisté a todos sus músicos, a todo su entorno y demás, hice varias notas. Este año en Rolling sacamos un bucacín especial de Cerati, y yo escribí la historia oral de cómo se hizo Fuerza Natural, y entrevisté a todos los músicos que participaron del disco, a su productor, a un montón de gente. Entonces, nada, como que me queda eso, por lo menos, que sé que también escribí en su momento la historia de Amor Amarillo para Rolling, entonces como que pude, a pesar de que no pude entrevistarlo a él, que es algo que me hubiera encantado, porque creo que es mi artista favorito. Nada, siento que pude como acercarme y conocer un poco más de su vida y de su historia desde el lado periodístico, no solo atrás de la música, que como dijiste, va a seguir por siempre. Pero sí, Cerati, sin dudas. Muy bien. Ahora te voy a pedir que te dirijas directamente hacia la gente que está del otro lado, mirando o escuchando la entrevista, para invitarla a ver Rompan Todo, o darle razones de por qué no deberían perderse Rompan Todo. Para mí, mirá, hay algo que pasa, mucha gente, primero que pasó algo que yo lo entiendo, mucha gente siguió, solo conoce el póster que salió, el primer póster que salió de Netflix, que en el póster nos hacen 20 artistas, cuando hay más de 110 artistas, o sea, son 96 entrevistas más de 110 artistas, porque algunas entrevistas son hasta tres miembros de una banda, cuatro, son un montón de músicos los que hay. Así que primero que no se queden con el póster. Y después, si sos fanático de la música, más allá del género musical, es historia, digo, es historia, y afecta a todos y a todos los géneros que escuches, de una forma u otra, alguno de esos artistas, te aseguro, que influenció a músicos, no sé, de música electrónica, de hip hop, de lo que sea. Entonces, como que me parece que vale la pena, porque es una forma entretenida de aprender un poco de la historia de un género musical que nos marcó a millones. Por eso recomiendo que lo vean. Después puede gustarles o no, y eso obviamente es totalmente sujeto y la mejor. Pero nada, me parece que desde ese punto de vista vale la pena por lo menos mirarlo y aprender, porque también hay un montón de bandas, no sé, están los Saicos, por ejemplo, como los primeros punks de Perú, y nada, empezás a descubrir un montón de grupos y artistas que por ahí acá en Argentina no sonaron tanto, pero que tienen una historia interesantísima, y aunque sea, por ahí los escuchás, y no sé, los buscás en Spotify, donde escuchás música en YouTube y descubrís una banda genial de los años 60. Me parece que está buenísimo. A mí que me encanta la música, me parece increíble. Perfecto, queda la invitación hecha entonces. Ahora me voy a salir un poco de lo que es Rompan Todo para preguntarte en qué otros proyectos andás involucrado. Tengo entendido que andás trabajando ahí en la previa de FMS, que es una de las ligas más importantes, sino la más importante en cuanto a freestyle, en cuanto a improvisación, esto del rap, para aquellos que no son del palo, y también estás trabajando en un podcast llamado Una Playlist. Contanos un poco acerca de esto. Dale, dale. Sí, mirá, este año empecé a conducir la previa, que es el programa de la FMS Argentina. Como bien dijiste, es la liga más importante de habla hispana de freestyle del mundo. Y nada, hacemos un programa en el que como que le hacemos un poco de la guante, salimos en vivo en YouTube por el canal de Urban Roosters, y ya estamos ahí como una hora antes de que empiecen las batallas. Y ahí se llama el VAC, en la que entrevisto como medio en profundidad a cada uno de los competidores. Siempre elegimos a uno, y lo entrevistamos y mostramos un poco cómo es su vida, cómo es la previa, digo, cómo se preparan ahí en el hotel, en donde paran antes de ir a competir, qué hacen. Y nada, estoy bueno. Me encanta porque yo sigo el freestyle. Es loco porque, si bien me querí escuchando el rock por mis viejos, ya desde muy chico, desde los 12, 13 años, descubrí a Eminem, y me voló a la cabeza, y ahí me empecé a meter de la plena en el hip hop también. Amo el hip hop tanto como el rock. Y nada, siempre cubrí las batallas, yo trabajé para Red Bull, escribiendo sobre batallas también, en un momento. Y así que nada, como que me puso muy contento que FMS me tenga en cuenta para conducir la previa este año. Es algo que disfruto mucho de hacer, la verdad, la paso muy bien ahí, mirando las batallas y demás. Y después, por otro lado, tengo un podcast con mi socio, mi mejor amigo, Guido Scolo, otro gran periodista, en el que, cuando es el siguiente, o sea, vamos a una que elija 10 canciones, que lo marcaron, que lo influenciaron, las vamos escuchando, nos va contando por qué las elige, y de ahí surgen las preguntas, como que la charla surge de la música, y las historias, porque muchas veces, no sé, eligen una canción porque fue el primer disco que le regalaron sus padres, porque no sé, así conocieron a su pareja, porque, no sé, les pasó tal cosa, que está buenísimo, porque salen un montón de historias o temas de los que por ahí no suelen hablar en las entrevistas comunes, entonces, nada, hay momentos mágicos, la verdad, y después de eso, hay como una live session en la que hacen alguna canción que les guste, que puede ser de ellos, o de la lista de temas que eligieron también, y lo pueden encontrar en Spotify, en formato de podcast, pues está también filmado, lo grabamos a cuatro cámaras, está muy lindo, la verdad, está en Pilo, que es un canal de YouTube, nada, estamos muy contentos porque el año pasado nos vieron 800.000 personas ahí, que para nosotros que es un programa totalmente independiente fue una locura, y hay artistas, no sé, como Acru, como Daquila, más de las nuevas generaciones, hasta, no sé, Lito Nevia, por ejemplo, vino, nada, de la primera temporada estuvieron Juana Molina, Barbie Recanati, el Outa, el Zorrito Bonquintero, Bonquintero, nada, no sé, hay para todos los gustos, y es una de las cosas que más disfruto hacer y como te digo, es como mi primer proyecto independiente, así que estoy a pleno, a pleno con eso y este año me puse a hacer videos en mi Instagram, que era algo que nunca había hecho, contando historias sobre música y demás, y la gente se recopó, así que nada, como que me divierte mucho, la verdad que ahora me encantaría seguir, estoy como medio a pleno de trabajo y no pude, lamentablemente, no pude meterle más de lo que me hubiera gustado, pero mi plan para el año que viene, aparte, si todo sale bien a hacer más documentales, es seguirles metiendo ahí a mi Instagram también. Y ahí me das el pie para el famoso momento en el que al entrevistado le dejo un espacio para compartir sus redes, para agregar alguna otra información importante, saludar a alguien, agradecer a alguien, así que por favor, si querés agregar todo eso. De una. Nada, me encuentro en Instagram y en Twitter también, como Manuel Buscalia, es Buscalia, L-I-A sin G, porque está el músico Martín Buscalia y siempre me pone en la G de más, así que eso. Y después nada, también eso, como invitar a toda la gente que le gusta la música, que me siga, porque lo que mi pasión es es a contar historias con música, así que trato de hacerlo en todos los formatos posibles. Nada, y agradecerte a vos, Mati, por la buena onda y por el espacio también, por supuesto. No, gracias a vos nuevamente por haber aceptado hacer esta entrevista. Quiero felicitarte por todo lo que has logrado hasta el momento, ya sea por el documental, por el podcast, que la verdad que es muy interesante, también por tu trabajo en FMS, la verdad que admiro mucho lo que haces y te deseo mucha suerte y éxitos con eso y con todo lo que queda por delante. Gracias, muchas gracias por esas palabras y nada, lo mismo para vos, la mejor y cualquier cosa que necesites, nada, cantá conmigo. Perfecto, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Un abrazo gigante y saludos a toda la gente ahí de Mendoza, que nada, es una provincia que me encanta, que tuve la suerte de visitar dos veces, una para curar un recital del indio. Nada, poca cosa, me encantaría por hablar prontos, sí, 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 acá te esperamos con los brazos abiertos, ojalá que andes muy bien y que viva el rock. Aguante. Aguante.